Continuamos con lo que es Spring Boot. ¿Cómo lo podríamos definir? Porque Spring Boot en realidad no es un framework, sino es una herramienta que incluye varias cosas. Claro, incluye el framework de Spring Framework. Claro que sí. Es decir, Spring Framework es parte de Spring Boot, pero Spring Boot es mucho más que un framework. Bueno, es rápido, es mucho más liviano, está mucho más optimizado, es seguro para implementar, para desarrollar aplicaciones conectadas a cualquier tipo de motor de base de datos, de persistencia. Incluye todas las características de Spring Framework y otras más, que lo hacen mucho más robusto. En fin, pero vamos paso a paso viendo sus características. Bueno, lo primero es que crea aplicaciones con Spring Framework, que sí que es el framework de Spring, para implementar, por ejemplo, RESTful, un API para publicar un servicio, por ejemplo, o bien escribir una aplicación MVC, modelo vista controlador. Incluso con aplicaciones API con RESTful, implementa el patrón MVC, donde la vista o la presentación es el JSON o XML, porque puede trabajar con JSON o XML, por defecto es con JSON. Pero también puede trabajar con MVC, con vistas, por ejemplo, JCP o Timelift, por el lado del servidor. Es decir, no trabajar con un frontend como React, como Angular, sino trabajar con vistas propias del framework, todo por el lado del servidor. Así, todo incluido en una sola aplicación. También trae todo lo que es inyección de dependencia con inversión de control, un contenedor. Y en ese contenedor se registran componentes de Spring, Beans. Y estos Beans se pueden inyectar unos con otros, siempre y cuando cada componente esté registrado en el contenedor, sean parte y sean manejados su ciclo de vida por Spring Framework. Otra característica es que incluye un servidor envidido, Tomcat 10. Es decir, no tenemos que instalar un Tomcat externo para nada. No, ya se incluye y no tiene nada que envidiar a otro Tomcat externo. Es decir, de hecho al revés, está muy optimizado para aplicaciones con Spring Boot, es mucho más liviano y además está listo para producción. Es decir, llegar y levantar, ejecutar, construir nuestro YAR, nuestra aplicación y levantar en producción. Luego tenemos versiones de dependencias que son autoadministradas por Spring Boot. Mediante Maven, por ejemplo, mediante dependencias se autoadministra. No tenemos que colocar versiones de esta dependencia o librería que vamos a utilizar. Todas esas versiones son manejadas por Spring Boot, por la versión de Spring Boot. Solamente colocamos la versión de Spring Boot, por ejemplo, la 3.algo. Y ese Spring Boot se encarga de autogestionar las versiones de la dependencia. Además las autoconfigura. Autoconfiguración de clases proveída por defecto. En Maven, en nuestro POM XML, que es un archivo donde configuramos las dependencias. Bueno, al final todo es muy automático. Así que no se preocupen, cuando queremos el proyecto vamos agregando dependencias de forma visual. Y después se genera este POM XML. Todo es muy simple. Pero a lo que voy, que por ejemplo, si agrego una dependencia de data JPA, para trabajar con base de datos, consulta, operaciones, todo lo que es la conexión a la base de datos, todo lo que es la integración con JPA, con Ivernet, JPA es la especificación Ivernet, el proveedor, el que implementa JPA. Pero todo esto se configura de forma automática. Pero más o menos para que sepan Ivernet o JPA, lo que hace es mapear tablas que están en la base de datos a objetos de Java. Y trabajamos con los objetos. Realizamos una consulta a la base de datos y nos devuelve un objeto. Y trabajamos con ese objeto. Eso es. Entonces todo se autoconfigura por defecto. Y cualquier dependencia, lo mismo. Otra característica son herramientas de desarrollo DevTools. DevTools, una herramienta muy poderosa que podemos utilizar en desarrollo, que nos permite tener un servidor Live Reload Server. ¿Qué significa? Bueno, cuando hacemos un cambio en nuestro código, en una clase, en un controlador, en una clase de cualquier tipo, service o de consulta a la base de datos en un repositorio, y guardamos ese cambio, automáticamente en caliente se actualiza. Pero se actualiza en el servidor. Es decir, no tenemos que estar deteniendo o reiniciando el servidor de Tomcat para reflejar los cambios, sino que es automático. Se actualiza el servidor con los cambios de forma automática. Otra característica es monitoreo métrica para producción, auditoría, todo lo que es a luz de nuestra aplicación, el estado de nuestra aplicación, cuáles son los endpoints, que es a través de una dependencia, un componente de Spring Boot, que podemos incluir que se llama actuator. También lo vamos a ver. Además, listo para producción, es llegar y ejecutar, no requiere war, es decir, no construimos un war. Cuando compilamos la aplicación de Spring Boot, la compilamos, bueno, con Maven, por supuesto, con Gradle. Bueno, incluso incluye Maven. Spring Boot ya incluye Maven. No tenemos que tampoco instalar Maven aparte. No tenemos que instalar ni Tomcat, ni Maven, ni nada. Maven se incluye. Trae por ahí dentro del proyecto un archivo MVNW, Maven Grapper. Es decir, envuelve Maven dentro de nuestra aplicación con Spring Boot. Simplemente ejecutamos el comando MVNW, por Grapper, Package y listo. Y solamente con colocar ese comando con el Package, va a ejecutar y va a compilar nuestra aplicación y va a generar un YAR, no un war. Un YAR, porque ese YAR incluye Tomcat. Y es un Tomcat de verdad. Es decir, no tiene nada que envidiar a un Tomcat que descargamos de la página de Tomcat y que implementamos y que configuramos y que tenemos que generar el war y publicamos el war en Tomcat. No, no es necesario. Es un Tomcat 10, es el mismo, pero incluso viene mucho más optimizado. Viene mucho más rápido, optimizado para aplicaciones de Spring Boot. Es llegar y ejecutar los YAR, con un comando, por ejemplo, que lo vamos a ver, ya va a menos YAR. Entonces todo es muy automático. Spring Boot configura todo, todo por nosotros. Y esa es la gran ventaja. No utilizamos XML, excepto el POM, que es para configurar dependencias, pero el resto, nada. Todo con anotaciones y ahí viene casi todo integrado. Otra característica y la última, bueno, que incluye un montón de cosas más. Por ejemplo, Spring Data JPA, que ya lo mencioné, para trabajar con ORM, con Ivernet o con NoSQL, Spring Data Mongo, por ejemplo. Todo lo que es seguridad con Spring Security. Todo lo que es pruebas unitarias, es decir, viene listo para realizar y escribir nuestros testing, nuestras pruebas unitarias. Implementar microservicios para trabajar en la nube. También podemos escribir aplicaciones reactivas con Spring Web, con WebFlux, para que nuestra aplicación sea más asíncrona, sea más reactiva. Y así, la lista es larga. Pero bueno, pero con esto es suficiente. Lo dejamos hasta acá. Esto es lo más importante de Spring Boot. Los vamos a ir viendo paso a paso. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias!